Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal. Este desafío nos pide visita gasolineras en un autobús de combate. Nos pide tres gasolineras. Les voy a dejar la ubicación exacta de uno de los autobuses de combate. Está un poquito difícil porque si más personas caen, te destrozan el pobre autobús. Así que les recomiendo jugarla en escuadrón. Así que sí, vamos para allá. Esta misión o desafío no nos pide hacer las ubicaciones, es visitar las ubicaciones en una misma partida. Yo la hice en una misma partida, creo que fue suerte de novata. Les voy a dejar el video completito, está un poquito largo, voy a acelerarlo, pero se los voy a dejar completo para que vean cómo le hice, le hagan un poquito igual y hagan su desafío en una partida. Estoy en el autobús, marco la ubicación de la gasolinera a la que voy a ir. ¡Suscríbete al canal! Aquí la tonta de yo por poner el mapa no me di cuenta que ya había llegado la gasolinera y lastimé a mi pobre autobús, pero aún así pude terminar la misión. Sigan viendo. Les cuento que en esta partida la suerte me acompañó porque qué difícil. Llegaba el autobús, aquí ya le bajé. Llegaba el autobús súper dañado, chequense ya está casi por irse. Vamos a la siguiente, ustedes haganla igual, así, si gustan, ¿verdad? Quizás es un bien pro. Consejo, si van a poner el mapa, bájenle la velocidad. Esta es la última ubicación. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.